¡Suscríbete al canal! ¿No la habéis visto? ¿No la habéis visto? Pues mira, mi parte favorita es cuando Darth Vader le vota a Skywalker Escena 2 toma 1 ¡Bien! ¡Ven, convicción! ¡No! ¡Eres del lado oscuro! ¡Yo soy tu padre! ¡No! ¿Por qué? Y se tira por la nave ¿Y por qué se tira? Porque él no quería hacer no quería unirse al lado oscuro porque no quería unirse que no quería unirse ¡Ah, ya lo entiendo! ¡Acción! ¡Ay! ¡Ay! ¡Saquemos esta chatarra de aquí rápido! ¡Ah! Tenemos que ir a por Luke ¿Qué? ¡Eh! ¡Tengo a luz! ¡Cordeo! ¿Has visto? ¡Cordeo! ¡Cordeo! ¡Bem con vivo! Es que... ¡Coño! ¿Por qué no lo dices?